Nosotros tenemos allá a la embajadora y a todo el equipo y tenemos consulado y no estamos pensando replegar al personal, no tenemos por qué. Es decir, simplemente tenemos 10 mil mexicanas y mexicanos que tenemos que atender y en la sede de la embajada tengo nueve personas que solicitaron asilo de acuerdo al derecho internacional. Entonces, nosotros no vamos a retirar nuestro personal ni lo tenemos previsto así. Estamos recurriendo a las instancias internacionales y a la comunidad internacional porque se pone con este tipo de asedio, de pasar de cuatro vigilantes y de pronto tienes 60 o 90, lo que se pone en riesgo son dos cuestiones esenciales, la integridad de las sedes diplomáticas de todos, hoy es México pero mañana puede ser cualquier otro, y por lo tanto la Convención de Bien al Pacto de Bogotá y todo el derecho internacional, casi te dirías de Vesfalia para acá, ese es uno de los elementos definitivos del derecho internacional. Y lo otro es el asilo. A ver, si solicitan asilo el 15 de noviembre, solicitamos los salvoconductos para que salieran del país y no nos han sido otorgados por la autoridad. Y no sólo eso, el 25 de noviembre, 26 para ser exactos, emiten orden de aprehensión y nos la notifican de personas que ya tienen asilo concedido por México y solicitud de salvoconducto para abandonar el país. Entonces, son dos principios del derecho internacional esenciales, Convención de Viena, Pacto de Bogotá, respecto a la representación de los países y la inmunidad diplomática y el derecho de asilo consagrado en todo el derecho internacional. Entonces, lo que estamos por eso pidiéndole a la Corte Penal Internacional su intermediación y su participación y tratamos de que el día de hoy se abra el proceso correspondiente.